Hola hola mis chicas, mis chicos, bienvenidos un día más a mi canal Te Habla Cielo Y hoy que me estoy comiendo, me estoy comiendo un brócoli, quinoa que es proteína, acá papita que es potasio y jamón Y acá chicas, chicos no piensen que me ando portando mal, pero ando en Cancún, México Acá agarré una frutita, que es jicama, piña y aquí un flan de postre y aquí un pastelito de granberry Pero que creen chicas, chicos, hoy no ando solita, ando con mis amigas Ella es mi amiga Lucía de Perú, que estamos aquí en nuestra certificación con John Maxwell Y acá está mi amiga Doris Hola, saludos a todos, bienvenidos a México, nos esperamos Ella es de México y estamos aquí con un propósito, mis chicas y mis chicos Vinimos a nuestra certificación conferencista, oratoria y life coach Y ese es el propósito del video, mis chicas Mi propósito, ustedes saben, que es empoderar a la mujer No importa el origen, no importa el color ni la cultura La misión es de Dios y el propósito es de nosotros Bueno, mis chicas, mis chicos, les comparto lo que hoy nos estamos comiendo Y los veo más de ratito, más de ratito les vuelvo a grabar Para que vean lo rico que la estamos pasando aquí en Cancún, México Bendiciones, los amo, gracias por sus likes, sus comentarios Y salud con water Salud con agüita, bien healthy Recuerden que nuestro cuerpo es nuestro templo Los amo, mis chicas, mis chicos Si te gustó, dale like, comparte Y te veo en el próximo video Te voy a estar grabando los 4 o 5 días que ando acá en Cancún, México Los amo, mis chicas, mis chicos Bendición